La proposición no de ley que quiero plantear y defender en esta comisión tiene que ver con algo tan preciado como su propio título indica, como establecer con claridad que la libertad de expresión, siendo uno de los ejes centrales de nuestros modernos regímenes democráticos y alcanzando tal consideración de derecho fundamental en la Carta Magna, pues no es absoluto, sino que se encuentra sometido a ciertos límites. Así lo dispone, de hecho, el propio artículo 20 de la Constitución española, que dispone en su apartado 4 que estas libertades, la libertad de expresión, tiene su límite en el respeto a los derechos reconocidos en este título, en los preceptos de las leyes que lo desarrollan y, especialmente, en el derecho al honor, a la intimidad, a la propia imagen y a la juventud y la infancia. En un esfuerzo de concreción de lo dispuesto en este precepto, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional ha venido declarando de forma reiterada que el derecho fundamental a la libertad de expresión no permite dar cobertura, en cualquier caso, a manifestaciones innecesarias que no se limiten a cuestionar teóricamente el sistema democrático, sino que lo pongan materialmente en peligro, por ejemplo, mediante actos de promoción del delito o mediante actitudes de promoción acompañadas de discursos de promoción del delito. La pasada semana, en la Comisión de Interior, tuvimos oportunidad de hacer un debate sobre estas cuestiones, precisamente en relación con unas actuaciones de discurso y de actuación que se habían producido en el Centro Cultural Blanquerna. Lo que les planteo es más amplio, pero está bien tomar, creo yo, tomar como referencia hechos que siguen produciéndose en nuestro país. La preocupación ante el negacionismo, aunque sea, como digo, algo más amplio que un suceso concreto, pero que a nuestro juicio tiene el origen también en unos discursos no combatidos desde el propio Estado de Derecho, digo que la preocupación ante el negacionismo y los llamados discursos del odio, así como el necesario cumplimiento por parte de nuestro país de diversos compromisos internacionales, llevó a la promulgación de los artículos 510 y 607.2 del actual Código Penal. Ciertamente, sobre ese precepto se planteó una cuestión de inconstitucionalidad en el año 2000, que tuvo consecuencia en una sentencia del Tribunal Constitucional en el año 2007, que optó por declarar inconstitucional el indicado delito de negacionismo, insisto, en los términos en los que estaba redactado. Quiero insistir en esta cuestión, porque declaró inconstitucional no todo lo planteado, sino los términos en los que estaba redactado, decretando la nulidad de la expresión «niégueno» del primer inciso del artículo 607.2, que he referido al tiempo que consideraba acorde con la Constitución el segundo inciso del artículo mencionado, que castiga la difusión de ideas o doctrinas tendentes a justificar el delito de genocidio, interpretando conforme a las pautas que aporta la sentencia. No obstante, y al margen de lo anteriormente señalado y respetando totalmente el fallo de la referida sentencia, del máximo intérprete de la Constitución, conviene tener en cuenta que la misma no consideraba el delito de negacionismo incompatible con la Constitución en sí mismo, sino que discrepaba de la concreta redacción del precepto que no exigía dolo ni intencionalidad de ningún tipo. Así lo reconoce, y esto es lo que motiva finalmente y ampara finalmente esta proposición no de ley, así como alguna jurisdicción europea y nacional, que luego citaré, y algunas sentencias que luego citaré, así lo reconoce la Fiscalía General del Estado en su reciente memoria del año 2012, cuando manifiesta, a propósito de la referida sentencia, que el Tribunal Constitucional, digo textualmente, admitía que el negacionismo, con la concurrencia de otros elementos, sí podría ser sancionado penalmente, si bien tal función excedía, lógicamente, de sus atribuciones, me refiero a las atribuciones de la memoria del fiscal. Les decía que, además de esa memoria del fiscal que recogemos e incorporamos en la parte dispositiva de esta proposición no de ley, hay jurisprudencia que avala nuestra iniciativa legislativa. La primera de ellas, una sentencia del Tribunal Constitucional, aunque es anterior a esta que les he citado, del año 1995, la 176-1995 de diciembre, sobre la libertad de expresión y derecho al honor, en este caso estaba juzgando caso de nazismo, Hitler y SS, que se publicó en enero del 96. Otra cuestión importante, otra parte de la jurisprudencia que quiero citar como referencia importante, quizá la más importante, es la decisión marco del año 2008-903 del JAI del Consejo de la Unión Europea, de 28 de noviembre del 2008, relativa a la lucha contra determinadas formas y manifestaciones de racismo y xenofobia mediante el derecho penal, que en su artículo 1c señala que cada Estado miembro adoptará las medidas necesarias para garantizar que se castiguen las siguientes conductas, no leeré porque es un párrafo largo y, su señoría, seguro que lo conocen, entre las que están aquellas que yo llamo a sancionar en el Código Penal en esta proposición no de ley. Igual de importante es a nuestro juicio una sentencia de diciembre del año 2012 del juzgado de lo penal número 7 de Palma de Mallorca sobre el fundamento jurídico 8 de esa sentencia que dice que expuestos ya criterios doctrinales en cuanto al devenir del singular delito enjuiciado, están hablando de estas cuestiones, debemos y podemos considerar también lo manifestado por las muy escasas soluciones judiciadas dictadas al amparo de los tribunales españoles y así destacamos, en este caso estamos hablando de hechos, ocurridos en Manresa sobre materias en relación con los delitos de negacionismo, de incitación al odio que he mencionado. Señorías, me parece que tenemos todo el amparo jurídico, todas las posibilidades constitucionales, una jurisprudencia sobre todo europea muy importante al respecto y no tenemos ninguna justificación como país para no haber introducido en el Código Penal estos delitos. No hay ningún argumento que nos lleve a pensar que no tenemos que actuar en defensa del Estado de Derecho en esta materia, es por lo cual que nosotros planteamos que se incorpore en el ordenamiento jurídico el delito de negacionismo en los términos referidos a la memoria de la Fiscalía General del Estado del 2012, que antes mencioné, que se ajustan a la decisión marco del JAI, que también he mencionado, del Consejo de diciembre del año 2008, y que se modifique, por tanto, el artículo 510 del Código Penal, incluyendo dentro de él los delitos relativos a discursos de odio en los términos y por los motivos que señala la Fiscalía General del Estado en su apartado de propuestas de reformas legislativas de la mencionada memoria. Nada más, presidente, y muchas gracias a todos sus señorías por atender esta exposición. Y en relación a la otra proposición no de ley y a la enmienda que hemos presentado, la proposición no de ley presentada por la izquierda plural, decir que estamos de acuerdo con el objetivo y también con la parte resolutiva, únicamente hemos presentado una enmienda para añadir a los delitos que menciona la proposición no de ley de la izquierda plural, el delito de totalitarismo y terrorismo.